Estimados miembros del Tribunal, mi nombre es Francisco José Vizcaya Pérez y a continuación me gustaría presentar mi trabajo final del Máster en Traducción Especializada de la UOC, un trabajo cuyo tema es la recontextualización del discurso académico en las ciencias del deporte. El éxito deportivo está cobrando cada vez una mayor importancia dentro de la sociedad actual, como muestra la gran inversión económica que se está realizando. Para incrementar el rendimiento de sus deportistas, los entrenadores están tratando de aumentar también su conocimiento, un conocimiento que habitualmente es generado por los científicos dentro del mundo académico. Uno debería esperar, por lo tanto, que exista una transferencia del conocimiento entre científicos y entrenadores. Sin embargo, esto no es así. Debido a una serie de problemas, como pueden ser, por ejemplo, la gran distancia existente entre entrenadores y científicos, cuyos objetivos son bastante dispares. Estos objetivos provocan que las publicaciones académicas no se adapten a las necesidades de los entrenadores, que acaban por no leerlas ni consultarlas. Y esto es debido, normalmente, al mayor problema que nos encontramos a la hora de esta transmisión del conocimiento, y es el empleo por parte de los científicos de un lenguaje extremadamente especializado que no es tan fácil de comprender por parte de los entrenadores. Es por ello necesario una recontextualización del discurso académico en las ciencias del deporte para que exista una transferencia del conocimiento científico por parte de los académicos hacia los entrenadores, que serán los que sean los encargados de administrar este conocimiento, de aplicar este conocimiento en el mundo real. Como muestra de esta necesidad de la recontextualización del discurso académico en las ciencias del deporte, podemos encontrar una serie de manifestaciones por parte de los entrenadores en los diferentes estudios realizados hasta la fecha, en los que se muestra que los entrenadores tienen bastantes problemas, sobre todo con el empleo de ese lenguaje tan especializado y tan complejo. Pero antes de pasar a explicar o a describir las diferentes posibilidades que tenemos para recontextualizar este discurso académico en las ciencias del deporte, es necesario aclarar qué es lo que consideramos por un texto especializado. La transferencia del conocimiento científico se puede marcar dentro de la comunicación especializada, es decir, aquella que emplean los especialistas en un ámbito del saber mediante una verga específica. Sin embargo, algunos de los términos que son empleados por los especialistas cada vez son con mayor frecuencia empleados también por los legos. Algunos de ellos, no todos, pero cada vez más con una mayor frecuencia. Esto provoca que sea mucho más difícil el separar tajantemente entre lo que es un texto especializado y no especializado. Se habla, por tanto, de un continuo en el que se encontrarían dos polos opuestos, un polo con un grado máximo de especialización y un polo con un grado mínimo de especialización. Los textos que se enmarcan dentro de ese grado máximo de especialización son los que se emplean en la comunicación entre los especialistas dentro del discurso académico. Y los textos con un grado mínimo de especialización son los empleados en la comunicación entre el especialista y el lego a través de la divulgación de la ciencia. El discurso académico se puede definir como la forma de pensar preponderante dentro de este mundo académico y el uso que sus miembros hacen del lenguaje. A través de este discurso académico se dan a conocer los descubrimientos científicos y se genera el conocimiento. Este discurso facilita también, y por tanto, la transmisión del conocimiento entre los propios especialistas. Sin embargo, como hemos afirmado ya, posee un léxico y una estructura comunicativa tan característica o característicos que excluyen a los legos de este proceso de transmisión del conocimiento. Por otro lado, la divulgación de la ciencia carece del prestigio de este discurso académico entre los científicos, por lo que normalmente estos se ven reemplazados por periodistas o documentalistas que son los que se encargan de la divulgación posterior de la ciencia. Esta se puede definir como la discriminación del conocimiento científico entre un público no especializado que, a pesar de ello, quiere enriquecerse a nivel cultural. Trata de eliminar la complejidad léxica y estructural del discurso académico y de recontextualizar la información especializada de este discurso que podría considerarse como el texto primario, adaptándolo al destinatario. Los textos especializados o los textos con un grado máximo de especialización presentan una serie de características que me gustaría pasar a describir a continuación. La primera de ellas es que estos textos tienen un carácter internacional, es decir, los descubrimientos en el mundo académico son publicados prácticamente de forma inmediata o lo más rápidamente posible a nivel internacional a través del inglés como lengua franca y de las denominadas revistas de alto impacto. Son también textos muy precisos en los que se presenta una terminología muy marcada que normalmente solamente es conocida y comprendida por los propios especialistas con una gran cuantificación de la información, de todos los resultados expuestos y descritos en los diferentes textos y mediante el uso de diferentes abreviaturas, símbolos, unidades de medida y expresiones matemáticas que también normalmente solo son conocidas por estos propios especialistas. Son textos también muy concisos y formales. Los especialistas cuando escriben estos textos se basan en el principio de la economía tratando de no repetir sus argumentaciones constantemente y emplean muy a menudo elementos iconográficos complejos como son las tablas y las figuras por las que tratan de transmitir mucha información. Es también un texto muy formal, sobre todo en cuanto o en referencia a lo que son los artículos de investigación que son el mayor exponente de este discurso académico y son muy formales en el sentido de su estructura textual una estructura textual que debe ser siempre respetada y que es muy rígida. Finalmente, estos textos se caracterizan por un estilo muy racional, muy objetivo y neutro. Se trata más bien de un estilo despersonalizado en el que no se hace referencia a los emisores o a los destinatarios y en el que se emplea más bien la voz pasiva en lugar de la voz activa. Es un estilo también nominalizado en el que se usan sustantivos y sintagmas nominales y no tan comúnmente o como en el lenguaje menos especializado el empleo de los verbos. Es también un estilo declarativo-descriptivo en el que se excluyen oraciones interrogativas e imperativas y en el que se evita también la narración. Y finalmente, se trata de un texto más bien sobrio, sin oraciones exclamativas y expresiones personales o subjetivas. Partiendo del continuo del texto especializado, en el que nos encontramos con un grado máximo y mínimo de especialización, la recontextualización consistiría básicamente en rebajar la concentración de los atributos característicos del discurso académico. Y para ello, uno puede emplear diferentes técnicas y estrategias que me gustaría pasar a describir a continuación. Entre las técnicas que podemos emplear para la recontextualización del discurso académico, nos encontramos en primer lugar la reducción de la cantidad de información transmitida. He comentado anteriormente que los textos del discurso académico presentan una gran cantidad de información que en muchos casos no va a ser interesante para el ego. El caso más claro, el ejemplo más claro, es el del apartado de métodos en los artículos de investigación. Un apartado que es muy importante para los otros científicos, para tratar de replicar el experimento, pero que no es importante para los legos y por lo tanto se ve eliminado en cualquier texto de divulgación científica. Otra de las técnicas es la de simplificar la información transmitida. He comentado anteriormente que la información transmitida en el discurso académico está cargada de una gran terminología, terminología muy compleja para el no especialista y también con una gran cuantificación de la información, también a través de una simbología y elementos matemáticos que solo son comprendidos por estos propios especialistas. Por lo tanto, a la hora de recontextualizar este discurso académico, lo que se trata es simplemente de simplificar esta información que se va a transmitir. A su vez, la información que no es posible omitir porque es muy importante para la transmisión de este conocimiento, pues se ve ampliada. Se trata de explicar o de definir diferentes, por ejemplo, términos para que sea mucho más fácil para el ego comprender el texto de divulgación y pueda asimilar esta información que se trata de transmitir. Y finalmente, la última técnica que se suele proponer en la literatura, pues es la de transformar la estructura textual. Esta estructura textual tan rígida que está presente en los artículos de investigación, pues es muy chocante para el ego, no está acostumbrada a ella, y lo que se trata es de eliminarla y para facilitar la lectura del nuevo texto recontextualizado, de modo que sea una lectura mucho más amena para el no especialista. Entre las estrategias que nos encontramos o que podemos emplear para la recontextualización, pues tenemos en primer lugar la personalización, es decir, cuando hablamos del discurso académico, pues lo realmente importante es el contenido, pero no quién ha generado ese nuevo descubrimiento, ese nuevo conocimiento. En los casos de la divulgación, pues en muchas ocasiones se trata de ponerle una cara y un nombre a este conocimiento, es decir, que el ego vea que hay una serie de personas que se encargan de avanzar en el conocimiento para que después sea aprovechado por la sociedad. Otra de las estrategias a emplear, pues es la de realizar la importancia del conocimiento generado. Para los especialistas es muy fácil, pues, el discernir si un nuevo descubrimiento es importante para el avance científico o no, pero para los legos, pues esto es muy complejo, el de distinguir si es realmente importante. Por lo tanto, en la divulgación, pues se trata de realizar la importancia de estos descubrimientos. Y finalmente, se hace referencia a las situaciones cotidianas del lector, del ego, para que se establezca un vínculo entre su vida normal y los propios descubrimientos y le sea mucho más fácil el asimilar la información a transmitir. Los objetivos que me propuse al comienzo de este trabajo, pues, eran, a nivel general, en primer lugar, el profundizar en el análisis del texto especializado como transmisor del conocimiento generado por los especialistas. Para, a partir de aquí, determinar las técnicas y estrategias existentes para la recontextualización del discurso académico en la divulgación científica. De un modo más concreto, lo que me interesaba averiguar era, pues, el verificar si en las ciencias del deporte actualmente se estaban empleando ya las diferentes técnicas y estrategias propuestas en la literatura para la recontextualización del discurso especializado. Para comprobar si se están empleando actualmente estas técnicas y estrategias de recontextualización, pues, he analizado unos textos de la profesora Sam Bailock, que está considerada actualmente como una de las líderes mundiales en la psicología deportiva, sobre todo en lo que es el fracaso deportivo ante situaciones de estrés, y la he escogido porque es una autora que no solamente está publicando artículos de investigación en revistas de alto impacto, sino también, pues, ha publicado dos libros de divulgación científica y tiene un blog en el que, por medio de sus entradas, trata de divulgar el conocimiento científico o los descubrimientos que está realizando. Concretamente, pues, he analizado un artículo de investigación que se ha publicado en una revista de alto impacto en psicología, un artículo de unas 10.000 palabras, y lo he comparado con una de sus entradas en su blog de divulgación científica de unas 850 palabras que corresponde a la divulgación entre los no especialistas de los descubrimientos realizados en el estudio publicado en la revista de alto impacto. Es decir, en este caso, es un caso excepcional, por lo menos en lo que he visto en mi análisis de literatura, es un caso excepcional porque no se trata de un investigador que, por un lado, publica su artículo de investigación y se está confrontando en el análisis del corpus pues con el texto publicado por un periodista, en el caso de la divulgación, sino que en este caso es la misma temática descrita por el mismo autor para dos diferentes ámbitos de la divulgación del conocimiento. Por un lado, el científico, el mundo académico, y por el otro, el de la divulgación de la ciencia entre los legos. Para el análisis del corpus, pues he realizado un análisis descriptivo comparativo debido al escaso tamaño muestral y he tratado de comprobar si se estaban empleando las técnicas y estrategias de recontextilización propuestas en la literatura. Los resultados que he obtenido en este trabajo, pues los voy a agrupar en las técnicas y las estrategias que he descrito previamente. En primer lugar, en cuanto a la reducción de la cantidad de información transmitida, pues podemos ver ya simplemente en el número de palabras empleadas en los dos textos que se ha producido una enorme reducción de la cantidad de información. Se trata de aproximadamente un 90% de palabras que se han visto reducidas y, por lo tanto, de la cantidad de información que se puede transmitir. Y no solamente el número de palabras, sino, por ejemplo, también las referencias bibliográficas. Se pasan de 53 referencias en el artículo de investigación a una sola referencia en la entrada del blog que, como he mencionado anteriormente, se corresponde con el artículo que hemos analizado también en este corpus y que la autora ha publicado previamente para divulgar este conocimiento. También se ha reducido el tipo de información transmitida. Es decir, en estas tablas, estos elementos iconográficos tan característicos del discurso académico, pues como las tablas o las figuras, pues ya no se presentan en la entrada del blog. Es decir, se eliminan por completo, se reduce ese tipo de información porque no es normalmente del agrado del lego. En cuanto a la simplificación de la información transmitida, pues en primer lugar, como hemos visto anteriormente, todo lo que significa cuantificación de la información, todo lo que significa empleo de expresiones matemáticas, etc., como se puede ver en este ejemplo del artículo de investigación, pues son eliminados por completo de lo que es de la entrada del blog de divulgación. Y, por otro lado, lo que se ha eliminado también, pues han sido una serie de términos, casi todos los términos de la psicología deportiva tan complejos se han eliminado y se han introducido realmente, pues dos o tres del golf que la autora precisamente, pues no ha tratado de explicar, pues porque probablemente considere o me haya considerado que el golf es un deporte tan popular en los Estados Unidos, pues que no sea necesario de explicarte, de definir. Lo que sí ha hecho es, pues con los dos términos que ha mantenido en su entrada del blog, pues lo que ha hecho, pues ha sido de explicarlos por medio de una definición anafórica. El primero de ellos es el choking, este fracaso ante una situación de estrés, y el otro es el del seres concius, que también, pues tratar de explicarlo, pues por medio de una definición anafórica. Otra de las técnicas que emplea, pues para ampliar esta información que no se ha omitido, pues es la de la analogía, para tratar de explicar lo que significa el control motor a nivel consciente. Por otro lado, la última técnica que hemos visto, pues la de transformar la estructura textual, en el artículo de investigación, pues hemos como siempre, pues su título, como se corresponde, también posteriormente los autores y lo que es normal dentro del discurso académico, pues las instituciones a las que pertenecen, y posteriormente, pues el resumen. A este resumen, como siempre, pues le sigue el apartado de introducción, pues el de métodos, resultados, discusión y las referencias. Esta estructura textual tan rígida que es necesaria dentro de los artículos de investigación, pues se ha eliminado también por completo de lo que es la entrada del blog, y no está presente en este texto de divulgación. En cuanto a las estrategias, pues vemos que la primera que he mencionado, la de personalizar, pues también está muy presente en lo que es la entrada del blog. Como he comentado anteriormente, pues se trata de ponerle una cara a este descubrimiento. El contenido es importante, pero ya no es lo más importante, sino pues se trata de, pues, de tratar de mostrar de que hay gente, que hay gente, personas reales que son los que realizan estos descubrimientos. Y también lo que hace esta autora, pues es personalizar mucho y, pues es decir, pues este descubrimiento lo hemos hecho en mi laboratorio de investigación, pues con mi grupo de investigación, que hemos realizado diferentes tareas, etcétera, etcétera. Y finalmente trata también de vincular mucho al lector, trata de interactuar mucho con él y tratar de vincularlo con lo que es la información que pretende transmitir. En cuanto a la importancia del conocimiento generado, pues he de admitir que no es un conocimiento que vaya a salvar vidas, pues como puede verse en otra serie de, en otros campos del conocimiento. Y simplemente, pues trata de realizar la importancia de este conocimiento, pues dándole un pequeño consejo al lector, si quiere ganarle su próxima partida de golf, pues a uno de sus amigos. Lo que sí hace también mucho es jugar con la popularidad de un deportista de fama mundial y haciendo referencia a esta situación que le ocurrió a Tiger Woods después de su escándalo sexual, en el que se vio envuelto hace unos cuantos años, y cómo, qué es lo que le pasó en su primera competición deportiva después de este escándalo. Es decir, trata de vincular esta situación conocida por el lector, por el lego, pues para tratar de transmitir la información de una forma mucho más fácil. Las conclusiones que he podido sacar después de realizar este trabajo, pues han sido, en primer lugar, que el conocimiento científico es necesario para la mejora del rendimiento deportivo, y que la recontextualización del discurso académico es indispensable para la divulgación del conocimiento científico. Lo que he podido también, pues ha sido, pues, verificar que actualmente se están ampliando diversas técnicas y estrategias para la recontextualización del discurso académico en la divulgación de las ciencias del deporte. Sin embargo, pues se trata de un caso único y no generalizable, por lo que, en mi opinión, en futuros estudios, pues se debería aumentar el tamaño del corpus, y no simplemente eso, sino que, como se ha podido ver, he realizado un análisis cualitativo que debería ser posteriormente, en futuros estudios, también complementado por medio de un análisis cuantitativo. Para mí, como investigador en ciencias aplicadas al rendimiento deportivo, pues he podido aprender una serie de técnicas y estrategias a lo largo de la realización de este trabajo, que van a ser fundamentales posteriormente en la divulgación del conocimiento científico entre los entrenadores deportivos. Muchas gracias por su atención. A continuación, pues me pongo a disposición del tribunal para sus comentarios y sus preguntas. Gracias. 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 Gracias.